Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Veo que ya hay varios participantes conectados. No sé si se dieron cuenta que por ahí nos mandaron un mensaje al grupo recordándoles lo importante que deben de estar trabajando en la plataforma y llevar sus laboratorios al día. Buenas noches, Miriam Siciliano. El día de ahora aún tenemos otro laboratorio y ya solo nos queda mañana para terminar la tercera semana y la otra semana terminamos el curso. Por lo tanto, vamos esta semana a ir avanzando con los laboratorios para que no se nos acumulen para la otra semana porque igual tendremos tres laboratorios y el examen final del curso. Buenas noches, Lionel, Catherine, Denise. Gracias a todos los que ya están conectados y saludando por aquí por el chat. Vamos a iniciar entonces con el tema que tenemos este día en la plataforma. Luego les pongo el video y luego nos vamos con la práctica porque este sí tiene una plantilla de trabajo, la cual yo ya la descargué. Yo creo que definitivamente la plantilla de trabajo de los filtros no está aún disponible. Hace algunos minutos traté de nuevo de descargarla y veo que aún no está. Pero ya pasamos ese tema, ¿verdad? Y de nuevo decirles que si alguien quiere la plantilla que yo utilicé para dar ese tema, pues con gusto yo se las comparto en el grupo para que ustedes lo puedan practicar. Y de hecho fue la que utilicé también el día de ayer con el ejemplo de los formularios. Pero como les digo, veo que la de la plataforma sí aún no está disponible. Quizás tenía algún error y quizás por eso aún no la han subido, ¿verdad? Muy bien, Katherine Denise dice, si la comparte al terminar este día la clase entonces yo se la voy a compartir en el grupo para que ustedes la puedan descargar y la puedan utilizar para reforzar el tema de los filtros y el tema de los formularios, ya que en el video uno dice que los mismos encabezados copia y los agrega al formulario, ¿verdad? Aunque también ustedes pues lo pueden de hacer acuerdo a su área laboral en los ejemplos de lo que ustedes más trabajan, ¿verdad? Lo importante es practicarlo para ir reforzando cada uno de los temas. Fíjense que el tema de ahora es algo de que nosotros acostumbramos a hacerlo a menudo cuando trabajamos en el programa, pero no identificamos la manera correcta de hacerlo y el día de ahora inclusive vamos a aprender a personalizar lo que son las series de relleno. Nosotros acostumbramos a poner un número uno, dos y luego hacemos el arrastre y dejamos que Excel pues automáticamente nos complete ese orden de número, porque es una de las ayudas que nos proporciona este programa, pero ahora vamos a aprender a hacerlo de manera personalizada y a crear nuestras propias series de relleno con un orden consecuente de lo que nosotros más utilizamos. Y aquí tenemos algunos ejemplos, dice número, los días de la semana, los meses del año, fechas consecutivas, dinero, turnos de trabajo, ¿verdad? Para asignar horas, periodos, etc. Entonces vamos a, les voy a reproducir el video donde está la información acerca de este tema y luego vamos con la plantilla de trabajo. Siempre recordarles, ¿verdad? Que estos videos tienen muy poco volumen, entonces ustedes pues denle todo el volumen al dispositivo de cual están conectados y pues el día de ayer tuvimos algunas interferencias, algunos creo que se les abrían los micrófonos, ¿verdad? Y se escuchaba pues ahí un poco de interferencia de lo que estaban haciendo en sus casas o el lugar de donde estaban conectados. Así es que hoy tengamos un poco de cuidado en eso, ¿verdad? Para que no tengamos interferencia y otros pues no logren escuchar muy bien la información que estamos compartiendo. Gracias. No se escucha nada. 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 Gracias. 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 Al pasar el cursor, se me convierte en un símbolo diferente al que hemos estado viendo. Le damos un clic izquierdo y arrastramos hacia la derecha. Puede ser hacia abajo, hacia arriba o hacia la izquierda. En este caso, lo vamos a hacer hacia la derecha. Soltamos donde nosotros querramos. Y se nos va a copiar ese uno en todas las celdas que hemos seleccionado. Pero para poder cambiarlo, nos vamos a ir a nuestro asistente, que es este que tenemos aquí, las opciones de auto relleno. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las series de relleno. Acompáñame a ver el siguiente video. Las series de relleno en Excel nos van a ayudar a elaborar listados sin tener que escribirlos completamente. Para eso, vamos a utilizar las celdas y los asistentes para ayudarnos a elaborar estos listados. Pero es importante que sepamos qué datos o qué información es la que vamos a poder utilizar en una serie. Por ejemplo, los datos numéricos son algunos datos de los que podemos utilizar para poder hacer series. Supongamos que se le solicita realizar un listado o una numeración del 1 al 10, por ejemplo. No vamos a estar escribiendo directamente a las celdas de Excel estos números. A pesar de todo, son pocos. Pero qué pasaría si más adelante nos solicitan elaborar un listado del 1 al 100, o al 1000, o al 10000, o a más. Para eso, entonces, vamos a utilizar estas series. Vamos a nombrar la primera serie como serie numérica. Vamos a colocar el primer elemento de la serie, que es el número 1, y vamos a suponer el ejemplo del listado del 1 al 10. En todo caso, no vamos a escribir los demás números. Lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Podemos darle clic ya al valor o a la celda que hemos escrito. Nos vamos aquí en la esquina inferior de la celda, este cuadro verde que vemos en pantalla. Al pasar el cursor, se nos convierte en un símbolo diferente al que hemos estado viendo. Le damos un clic izquierdo y arrastramos hacia la derecha. Puede ser hacia abajo, hacia arriba, o hacia la izquierda. En este caso, lo vamos a hacer hacia la derecha. Soltamos donde nosotros querramos. Y se nos va a copiar ese 1 en todas las celdas que hemos seleccionado. Pero para poder cambiarlo, nos vamos a ir a nuestro asistente, que es este que tenemos aquí. Las opciones de auto relleno. Le damos clic aquí. Nos vamos aquí donde dice serie de relleno. Y automáticamente se nos estaría mostrando los números del 1 al 9. En todo caso 9, porque yo no seleccioné la siguiente, que es 10. Ahora bien, si yo ya tengo seleccionada la celda y arrastro uno más, ahí sí automáticamente se va a escribir el 10. Ahora voy a mostrarles otro método. Para poder elaborarlo de forma práctica y rápida, vamos a escribir dos elementos de nuestra lista. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente en la parte inferior a la selección que estoy generando, se va a mostrar un número previo. Que quiere decir que si yo suelto el mouse o el clic izquierdo que tengo presionado en esa celda, se va a escribir hasta el número 10. Si quiero hasta el 11, me paso a la siguiente celda o al 9. De la misma manera. Lo vamos a soltar en el 10 y automáticamente ya tenemos la serie numérica. La importancia de la serie numérica también es que no solamente vamos a poder elaborar listas ascendentes, también descendentes. Por ejemplo, voy a escribir 10. El siguiente número es el 9. Arrastro hacia la derecha y ahí lo tenemos descendente. Aparte de ello, podemos hacer listados también de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. En este caso lo voy a hacer para números impares, 1 y 3. Y observen, la lista solamente nos va a dar números impares. ¿Podemos hacerlo de 10 en 10? Claro que sí. Siempre y cuando nosotros establezcamos un patrón de conducta para nuestro listado. Y así es como se va a comportar cuando yo haga la serie de relleno. Ese sería en todo caso la serie numérica. También podemos hacerlo con días de la semana. Vamos a ponerle solamente días. Esta es la más fácil porque aquí solamente escribimos el nombre del primer día de la semana laboral en todo caso. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente se nos va a rellenar. Podemos también comenzar con otro día. Por ejemplo, jueves. Podemos hacerlo en mayúscula y en minúscula. En esta oportunidad lo hice en minúscula. Y ahí está. Podemos hacerlo también saltándonos unos días. Como lo están viendo en pantalla. De esta manera es como podemos trabajar las series de los días. Luego podemos pasar a la serie de los meses. Basta con colocar el nombre del primer mes. También podemos hacerlo. De esta manera. Solamente que aquí no vamos a hacerlo hacia atrás. ¿Por qué? Porque no he escrito un segundo elemento. Va a ir hacia adelante. En todo caso, si yo quisiera hacerlo hacia atrás tendría que escribir como lo hice en la serie numérica. Dos elementos del listado para generar un patrón. Y automáticamente ahí sí se va a ir de atrás hacia adelante. Descendente o ascendente. Y finalmente vamos a trabajar con las series de relleno de las horas. Aquí si arrastramos hacia la derecha a partir de este número 8. O si es posible mencionarle 8 de la mañana. Se va a ir rellenando en una hora. Pero por ejemplo, si yo quiero rellenar minutos. Por ejemplo, vamos a poner 8.05. Tomo dos elementos de la serie de relleno. Arrastro y ahí sí va a ir de 5 minutos en 5 minutos. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Recuerda que para poder trabajar con series de relleno. Es importante que escribas en un listado los dos elementos de esa lista. Para que puedas marcar un antecedente y un consecuente. O también para que puedas marcar un patrón. Te invito a que me acompañes a la siguiente clase. No te la pierdas. Muy bien. Tuvimos algunos problemitas al inicio con el volumen. Pero al final con el micrófono de los autífonos. Pues así creo que se logró escuchar. ¿Verdad? Entonces este es un tema bastante fácil ¿Verdad? Que nosotros acostumbramos pues sin saber verdad su configuración ni nada. Únicamente pues nosotros ya hemos acostumbrado a hacer eso. De hecho yo en una de las primeras clases. Recuerdo haberles comentado esa forma de esa serie de relleno. ¿Verdad? Pero únicamente numérica. Nos faltaron todos estos ejemplos. Y yo he agregado esta que se llama una nueva lista. Porque nosotros tenemos que aprender a configurar listas que a nosotros se nos facilite hacer. Que nos permitan hacer ese auto relleno. Bueno ya Excel dispone por ejemplo de la numérica ¿Verdad? Esta nosotros no tenemos que irla a crear. De los días de la semana. De los meses del año. De las horas también ya él las tiene automáticamente. Pero hay algunas como por ejemplo ya esto sería más personalizado ¿Verdad? Datos que nosotros acostumbremos a utilizar mucho más seguido. De hecho el objetivo de este el objetivo de este tema tiene la palabra clave ¿Verdad? Lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel. Para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Esto es lo que más que todo tiene como objetivo Excel en cuanto a la serie de relleno y el auto relleno. Que son series repetitivas. O sea son palabras ¿Verdad? Claves que nosotros utilizamos a menudo. Muy bien. Entonces voy a hacer algunos ejemplos. Como lo que él nos hizo. Por ejemplo aquí está la numérica ¿Verdad? Nosotros seleccionamos y aquí cuando el puntero del mouse se cambia a esta cruzita. O signo más como le queramos llamar. Nosotros hacemos el arrastre, lo soltamos y venimos a las opciones de auto relleno. Para elegir una de las opciones que nos permita establecer lo que nosotros queremos ¿Verdad? En este ejemplo de estas opciones de auto relleno está copiar las celdas. La serie de relleno es la que se lo va a completar. Rellenar formato solo, rellenar sin formato. Aquí me faltó arrastrarlo uno más para que llegara hasta el 10. Él nos muestra el de los números ¿Verdad? También nos muestra el ejemplo de si lo hacemos de 10 ¿Verdad? Entonces en este caso seleccionamos las dos celdas y luego hacemos el arrastre. Y ahora sin necesidad de tener que soltarlo aquí en este numerito ¿Verdad? La que se va moviendo ahí a la par de la flechita, de la crucita. Voy viendo hasta dónde se va la numeración. En este caso al soltarlo aquí en la columna L, hasta ahí llegaría lo que es la numeración de 100. Este es en el ejemplo de 10 en 10. También lo podemos hacer de 3 en 3. Entonces aquí no hay una base establecida, no hay una serie personalizada. Aquí únicamente pues nosotros tenemos que tener en cuenta el inicio. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30. Aquí únicamente nosotros tenemos que tomar en cuenta el inicio como queremos hacer esta serie de números y él automáticamente nos lo va a ir completando. También él nos lo hacía de forma, en este caso pues no vamos ¿Verdad? De 10 en 10 a llegar al 100 sino que lo vamos a hacer de la manera contraria. Descendente o de mayor a menor. Y ahí va, mire, 100, 90. Todo parte ¿Verdad? De que nosotros pongamos el primero y segundo dato y luego lo seleccionemos. A veces tenemos un poquito de problemas a la hora de hacer la selección. Si a veces el mouse pues ¿Verdad? El botón izquierdo nos falla un poquito. O a veces cuando lo activamos demasiado fuerte y se activa ya la celda como para escribir. Allí no vamos a lograr el arrastre ¿Verdad? Tiene que ser cuando seleccionamos, soltamos y en este cuadrito que nos muestra ¿Verdad? Hacemos el respectivo arrastre. En los días de la semana. También Excel ya los tiene ¿Verdad? Almacenados. Mire, ahí va martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De la manera descendente, domingo. Vamos a ver, aquí se iría lunes. Ah, pero si yo lo quiero de la forma contraria escribiendo aquí sábado. Entonces tengo que darle ¿Verdad? Colocar dos datos para que él entienda el orden en que debe de llevar. Y aquí sí, ya no se pasó a lunes, sino que ya viene él con viernes, jueves, miércoles, martes y lunes. En cuanto a los meses, igual ya él los tiene. Nero. Como estas son series que ya pues están en ese orden establecido. Noviembre, diciembre. Ahí está. Todos los meses del año. Igual ¿Verdad? Si los queremos de manera descendente ¿Verdad? Comenzando de diciembre, noviembre. En este caso. Me faltó aquí la letra. Vamos a ver diciembre. Y para ayudarle ¿Verdad? Le pongo noviembre. Y ahora sí. Lo selecciono. Hago el arrastre. Y aquí termina ya en... Bueno, ahí me faltó hacer el arrastre hasta uno más, hasta la columna siguiente. Para que me mostrara el mes de enero. Y así va a ir con las horas y otro. Pero les quiero mostrar aquí, en nuevo ejemplo. Por ejemplo, hay algo que no está establecido. Vendedor uno. Vendedor uno. Vendedor dos. Esto no está ya... No es una serie de relleno establecida con Excel. En Excel. Entonces, ¿qué va a pasar si yo hago el arrastre? Ah, yo creo que en esta plantilla ya está estructurado y por eso se los muestra. Porque en una cuando no esté estructurado no nos lo va a mostrar. Solo nos va a mostrar vendedor uno, vendedor dos. Hay algunos que no están configurados y entonces no hace él ese auto relleno. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero crear una lista personalizada? Esto es el procedimiento que debemos de seguir. Miren, hay dos formas de hacerlo. Una es escribirla primero y la otra es irla a hacer directamente desde las opciones. Nos vamos a la pestaña archivo. En la última opción que dice más. Nos vamos a opciones. Y aquí le vamos a hacer clic en la pestaña avanzadas. En todos estos menú que nos muestra ahí que son los... Dice... Las opciones avanzadas para trabajar con Excel. Nos vamos a ir hasta el final moviendo la barra de desplazamiento hasta abajo. Y aquí... Bueno, nos vamos a regresar. Quiero ver datos. Aquí. Nos regresamos un poquito. Y en esta pestaña que dice general, miren. Aquí están las opciones para modificar listas personalizadas. Y aquí están ya las listas predeterminadas que tiene Excel. Mire, aquí están los días de la semana, los meses del año, en inglés. También están aquí en español. Bueno, aquí este yo es un ejemplo que hice. Lo voy a eliminar. Las listas que nosotros hagamos las podemos eliminar. No podemos eliminar, mire, el botón eliminar está desactivado, está de color gris. No puedo eliminar las listas que ya tiene Excel predeterminada en su base de datos. No puedo eliminar estos días de la semana. No puedo eliminar los meses del año, ni en inglés, ni en español que se encuentran aquí abajo. Tampoco estas, todas estas que ya Excel tiene almacenadas, no se pueden eliminar. Aquí está la muestra. El botón eliminar está desactivado. Pero sí puedo venir a crear una lista. Aquí donde dice nueva lista. Aquí yo puedo comenzar a escribir como por ejemplo crear una lista con, como por ejemplo con las letras del alfabeto. Eso no está. Pero como estas ya son plantillas, quiero ver si al escribir las letras del alfabeto me lo va a... A ver, voy a hacer este ejemplo hacia abajo. Vamos a ver. Mira, esto es lo que sucede cuando intentamos hacer una lista que no está creada en Excel. Él no la va a continuar porque no la tiene registrada. Entonces solo llega a C y luego él comienza de nuevo. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Qué es lo que tenemos que hacer para que la próxima vez que nosotros comencemos a crear esta lista o a poner estos datos, digamos, en una base de datos, lo que tenemos que hacer es primero crearla. Entonces voy a iniciar aquí. La voy a hacer hacia abajo. Creo que no se me quedó ninguna letra. Entonces ahora la voy a seleccionar y voy a ir a archivarla en el cuadro que les mostré. Archivo, más, opciones, opciones avanzadas. Muevo la barra hasta el final. Un poquito antes del final. Está la pestaña o las opciones de general. Modificar listas personalizadas. Y aquí donde dice presiona entrar para separar las entradas de lista. Importar lista desde las celdas. Ya tengo la lista seleccionada aquí en las celdas en donde está. Dice que la inicié en la columna B20 y termina en la columna B46. Me lo muestra como una referencia absoluta. Lo ha marcado como absoluta para evitar arrastres de cualquier tipo. Entonces le hago clic aquí en el botón importar. Y de esta manera ya está agregada aquí. Y ahora esta es como es lista que yo he creado. Si tiene activo el botón eliminar. Quiere decir que si en algún momento yo ya no la voy a utilizar. La puedo eliminar en sí del programa. Entonces ahora le hacemos clic en aceptar a ese cuadro de diálogo. Y de nuevo clic en aceptar en este otro cuadro de diálogo. Ahora cuando comencemos a crear una lista con las letras del alfabeto. Y hagamos el arrastre. Ahora sí miren no va a repetir la misma serie A, B, A, B. Porque yo solo escribía B. Sino que la va a llenar automáticamente. No voy a correr la pantalla hasta allá. Pero aquí podemos ver el ejemplo. Bueno lo puedo hacer entonces aquí hacia abajo. Y ahora sí nos lo va a mostrar. Hasta aquí termina verdad. Ahí está la Z miren. Este es un ejemplo principalmente de las listas personalizadas. Ya las que están aquí pues de horas que usted va a escribir 8, 9. ¿Verdad? Eso pues es lo más fácil. Pero esto es un poquito más no complicado ¿Verdad? Simplemente de que casi no aprendemos a hacer estas listas de manera que nosotros las configuremos a nuestras necesidades. Porque esto no es de hacerlo a como queremos. Sino que recordemos que el uso del programa principalmente pues es en el área laboral ¿Verdad? Y el objetivo es aprender a utilizar sus diferentes herramientas que nos permiten y nos facilitan el trabajo. ¿Qué otro tipo de lista podemos crear? Por ejemplo lo podemos hacer. Quiero ver. Esta es otra lista que podemos crear. A pesar de que es corta ¿Verdad? Solo tenemos los puntos cardinales. Solo son dos. Pero mire. Norte, sur. Norte, sur. Cuanta vez yo haga el arrastre. Bueno, hacia abajo solo lo hace de norte. Si pongo sur aquí. Selecciono los dos. Y ahora sí lo va a llenar. Norte, sur. Norte, sur. ¿Por qué? Porque esta lista no está en su base de datos personalizada. Entonces lo que tengo que hacer. Norte, sur. Ah, ahora lo voy a hacer de la manera, de la otra manera. Y es siguiéndola a crear allá. Porque ya les mostré la forma de cómo personalizarla. José Francisco. Primero, segundo, tercero, cuarto. Ah, sería también otra opción. Ya lo voy a probar, José. Voy a guardar esta. Voy a guardar esta. Modificar listas personalizadas. Ahora la podemos hacer aquí. Miren. Norte. Sur. Este. Y oeste. Aquí no le vamos a dar importar. Sino que le vamos a dar agregar. Y aquí está ya la lista personalizada. Aceptar. Aceptar a la otra ventana. Y ahora vamos a hacer el ejemplo. Norte. Y ahí está. Sur. Este. Y oeste. Hacia donde hagamos el arrastre. Hacia donde hagamos el arrastre. Aquí me pasé. Hacia donde hagamos el arrastre. Verdad. Ya sea horizontal. O vertical. Él nos lo va a comenzar a llenar. Porque ya en su base de datos se encuentra esta opción. Perdón. Por aquí don José Francisco me dice primero, segundo, tercero. Muy bien. Voy a hacerlo ahorita aquí. Primero. Segundo. Tercero. Con esta lista no he probado. Quiero ver si él la va a completar. No. No. Él hace el mismo. Primero. Segundo. Y tercero. Primero. Segundo. Y tercero. No está en su base de datos. ¿Verdad? Entonces. Lo que tenemos que hacer es. Igual. Por ejemplo. Nosotros escribirlos. Si los necesitamos. ¿Hasta dónde? Cuarto. Quinto. Sexto. Son ejemplos. ¿Verdad? De lo que nosotros. Que tiene un orden correlativo. Que nosotros necesitamos. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Sexto. Séptimo. Octavo. No. Bueno. Décimo. Hasta ahí lo voy a dejar. Pero. Nosotros podemos. Verdad. Crear. Este tipo de lista. Hasta donde nosotros. Utilizamos más. Seguido. Estos datos. Muy bien. Opciones. Ok. Sí. Hay otra forma. Ahí está el botón de la web. Don José Francisco nos dice. Que se pueden buscar series. Como estas. Que sean más grandes. En la web. Verdad. En el internet. Y simplemente pegarlas. En el cuadro de lista. Muy bien. Sí. Aquí está esta opción. Vámonos aquí. Avanzadas. Y. Aquí está la opción. Miren. Opciones de web. Y ahí. Pues ya nos conectamos. Verdad. Y venimos a buscar. Diferentes tipos de listas. Pero como les digo. Esto es de crear una lista. De acuerdo a lo que nosotros. Trabajamos. Aquí está ya. Las. La referencia absoluta. En donde nosotros. Están ubicados los datos. Verdad. Y cuando la tenemos en esta posición. Le hacemos clic en el botón. Importar. Aceptar. Cuantas ventanas. Tengamos que. Que cerrar. Haciéndole clic en aceptar. Lo tenemos que hacer. Si le hacemos clic en algún momento. En el botón cancelar. Estamos cancelando esa acción. Y entonces no. 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 No quedan guardados los datos. Verdad. Vamos a hacer el ejemplo. Primero. Y ahora sí. Tercero. Séptimo. Octavo. Sucesivamente. Y noveno. Muy bien. Preguntas. Comentarios. Qué les parece. Este tema. Les ha quedado claro. La manera. En cómo. Pueden crear ustedes. Las listas personalizadas. Que. Que les ayude. Eh. De alguna manera. A facilitar. Su trabajo. Verdad. Con datos. Que ustedes. Pues acostumbran. A introducir. A las bases de datos. Me gustaría. Pues ahorita. Que comentaran. Verdad. Pueden abrir sus micrófonos. Para. Comentar. O a través. De. El chat. Verdad. Sí. 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 Estoy haciendo. El ejemplo. De la zona. Verdad. Ocho. Nueve. Diez. Estos. Pues como ya. Los números. Mucho más fáciles. Ya las otras. Sí. Son las que. Tenemos que. Personalizar. Qué. Pasó. Les quedó todo claro. No veo. Que contesten. solo don José Francisco que nos comentaba lo de la web que podemos irlas a buscar los demás entendimos el ejemplo entendimos el video bueno en el video no nos muestra la forma todo claro muy bien en el video no todo claro dice don José Francisco buen tema de mi parte dice nuevamente está claro Karen Hernández Katerin Denise también dice todo claro alguien que dé otro ejemplo de una lista que le gustaría que personalizáramos o solo este tipo de datos creen que se pueden personalizar los números las horas los días de la semana los meses el abecedario también puede ser por ejemplo números vamos a ver aquí lo voy a hacer números lista de nombres puede ser una lista de nombres verdad de nombres por ejemplo las personas que laboran en una empresa los departamentos los departamentos de una empresa pueden ser vaya a ver si me ayudan ahí dictándome los departamentos de una empresa o sea lo primerito es hacerla hacer el listado y luego la creamos como lista a ver alguien que me dicte por ahí los los departamentos de una empresa o nombres de manera que cuando usted tenga que escribir de nuevo estos nombres en una base de datos ya esté lista ya esté lista para que se los autocomplete en cada base de datos que usted tenga que poner veamos voy a hacer yo el ejemplo departamento de contabilidad de recursos humanos muy bien vamos ahorita con compras cont contabilidad recursos humanos ventas operaciones operaciones ajá llevamos cinco mantenimiento 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 sí llevamos seis hagámosla de diez alguien más que departamento de empresas compras contabilidad recursos humanos ventas operaciones mantenimiento gracias administración administración mercadeo finanza finanzas ¿cuántas llevamos? una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve bueno dejémosla con esas nueve entonces informática pongámosle informática muy bien llegamos llegamos a las diez lo seleccionamos archivo opciones avanzadas recuerden que está casi al final es más fácil irse al final y regresarse un poquito que venir de ti arriba tenemos la celda ya donde se encuentran introducidos los datos con una referencia absoluta importar aceptar aceptar de nuevo en este botón y ahora ya está ¿verdad? y lo bonito de esto es que no va a ser que porque la hicimos en forma vertical ya no nos va a aparecer al tratar de hacerlo en forma horizontal claro que sí ¿verdad? las series de relleno pues las podemos nosotros organizar de la manera en como van en la base de datos miren aquí ya solo viene el ajuste ¿verdad? de las respectivas columnas dependiendo el dato que se tiene en cada una de ellas creo que me faltó el arrastre porque me quedé en mercadeo ahí pues ya es el arrastre que nosotros le demos ¿verdad? pero una persona que trabaja con estas estos son como encabezados de una tabla ¿verdad? de una base de datos pues esa es la manera correcta en como crear esta lista y de tenerlo ya en la base de datos del programa para automáticamente venirlos a rellenar igual ¿verdad? si usted trabaja con metiendo datos introduciendo datos de 25 30 empleados igual ¿verdad? esto es mucho más fácil de estar haciendo que teniendo que escribirlo quizás una vez por semana dos veces no sé una vez al mes cada 15 días y para esto lo que nos evita pues evitar también estar copiar y pegar ¿verdad? que es la otra forma que más utilizamos muy bien tenemos laboratorio de este tema y se los voy a mostrar antes de que terminemos la clase para que el día de mañana comencemos mañana terminamos nuestra tercera semana y el tema de mañana es súper súper bonito a mí me gusta mucho siempre relacionado con la introducción de datos y es la validación de datos ¿verdad? ese ese tema quiero ver aquí está el video por aquí está el laboratorio aquí está lista de validaciones miren la validación de datos en Excel es referente a restringir los datos que yo voy a colocar dentro de una celda ¿verdad? esto se aplica esta validación de datos se aplica a determinadas celdas y lo que hace es restringir los datos y poner un mensaje que puede ser de advertencia o un mensaje de error tanto esto se utiliza mucho cuando las personas van a introducir datos así como en línea como por ejemplo llene el siguiente formulario escriba por ejemplo escriba un dato numérico pero que no va a llevar solo números enteros ¿verdad? o escriba su edad en letras y la persona pues no lee bien y comienza a escribirlo en números no lo deja ¿verdad? no deja pasar esto es restringir los datos que vamos a introducir a las celdas entonces este es el tema que vamos a ver el día de mañana espero pues que la mayoría se pueda conectar ¿verdad? porque como les digo es algo muy muy interesante pues ¿verdad? todos los temas son interesantes pero algunos son tienen más importancia a la hora de trabajar con lo que es la introducción de datos la manera en cómo vamos a restringir que se introduzca la información dentro de las celdas entonces ese es el tema que vemos mañana y ahora pues ya vimos lo que es la serie de relleno este es un tema fácil pero ya cuando aprendemos a personalizar nuestras listas pues ya se vuelve un poquito más interesante vamos a ver lo que tiene el laboratorio de este día si ustedes lo pueden resolver hoy y si no pues ya el día que ustedes tengan un poquito más de tiempo pero como siempre les digo ah bueno podríamos haber hecho otro ejemplo si se trabajan con departamentos ¿verdad? países etcétera etcétera ahí es la creatividad para crear los ejemplos ¿verdad? y pues principalmente de acuerdo a lo que ustedes trabajan y utilizan en el programa este es el laboratorio 3.8 y únicamente es corto únicamente tiene cuatro preguntas así es que tratemos de resolverlo aquí tomen nota ¿verdad? y así ustedes ya tienen las respuestas anotaditas por ahí y ya después cuando tengan un poquito de tiempo ya entran a la plataforma y ya ustedes ahí lo resuelven para que no se les acumule ¿verdad? la número uno dice ¿qué ruta se utiliza para insertar o modificar listas personalizadas? es lo que acabamos de hacer ¿verdad? es lo que acabamos de hacer en cuanto fíjense que si no hacíamos listas personalizadas no íbamos a entender esta pregunta exacto gracias Manuel es la número 3 porque es la ruta o el procedimiento que hacemos pestaña archivo opciones avanzadas general y luego modificar las listas recordarles que lo podemos hacer de dos formas ¿verdad? ya sea escribiéndolo directamente en personalizar la lista o seleccionarlo ya los datos cuando los tenemos dentro de las celdas muy bien por ahí escribieron la respuesta tomen nota para que después no les salga mala y no tengan que estar enviándolo de nuevo ¿verdad? la número dos dice son ejemplos de series personalizadas en Excel por ahí Manuel y Karen han contestado que es la 1 esos son ejemplos ¿verdad? de series personalizadas en Excel sí ¿verdad? porque estas son las que nosotros hicimos este es el ejemplo que yo les hice de los puntos cardinales esta esta y esta ya las incluye en Excel por lo tanto no son series personalizadas vamos a la número tres responde dice verdadero o falso a la siguiente afirmación ya no la he leído y ya está la respuesta pero Karen dice uno y Carlos Leiva dice dos ¿quién da más? dice a la siguiente afirmación cuando utilizamos series personalizadas en Excel e ingresamos a la herramienta con minúsculas no podemos utilizar mayúsculas en la hoja de cálculo porque la serie grabada en la herramienta no funcionará esto no lo hicimos ¿verdad? que no va a funcionar vamos a hacerlo el ejemplo pero lo menciona en el video en el video lo dice ah perdón pero dice número dos ¿verdad? eso es falso ya sea que lo escribamos en mayúscula o en minúscula así como yo hice la serie del alfabeto en mayúscula igual cuando comience a crear una serie con minúscula ¿verdad? la va a continuar él no va a hacer cambios ahí de mayúscula o minúscula o que no me la va a reconocer muy bien entonces quedamos que es falso ¿verdad? eso es falso vamos a la número cuatro son ejemplos de series propias de Excel norte-sureste no es una serie propia de Excel esa es propia de nosotros enero-febrero-marzo sí verano aquí había otra mire con las estaciones ¿verdad? pero no son o sea son datos nada más para ejemplo ¿verdad? pero no son datos que se utilizan mucho ya lo que quedó bonita fue la idea que nos dieron ahí los departamentos de la empresa exacto es la número dos muy bien con los minutos que me quedan voy a pasar lista tenemos dudas preguntas acerca de esto espero pues que tengan ya avanzados ahí sus laboratorios por lo menos de esta semana llevamos ya dos ¿verdad? y este pues ya lo ya lo resolvimos aquí está el tema que les digo para el día de mañana miren dice en la validación de datos en la información dice que escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda esto es la palabra clave limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda por ejemplo dice puede proporcionar una lista de valores como uno dos y tres o solo permitir números mayores que mil como entradas válidas ¿verdad? quiere decir que si ponemos esta entrada esta restricción números mayores de mil y le queremos escribir novecientos no nos va a dejar y lo bonito de esto de la validación es que no deja pasar ¿verdad? no es que solo le va a aparecer un mensaje sino que no va a poder continuar ¿verdad? no esa celda no la va a poder ese dato no lo va a poder dejar establecido porque no no se puede entonces este es el tema de mañana por aquí yo tengo ya la descargada esto no lo tiene tiene dos de validación esta creo que es la plantilla que tiene pero no tiene esto yo siempre les agrego un poquito más esta es una lista de herramientas y esta es la otra de seleccionar el vendedor y mañana si nos queda un poquito de tiempo les voy a enseñar a hacer este índice en la hoja uno esto es muy útil hacerlo cuando tenemos veinte treinta hojas de cálculo en el libro de trabajo y ni siquiera se ven los nombres ¿verdad? entonces se activan estos botones y nosotros pues esto es lo que acostumbramos hacer para hacerle clic en este caso no están activos porque yo solo tengo cinco hojas pero en la uno he creado este índice con el nombre de cada una de las hojas y al hacerle clic voy a abrir esa hoja de cálculo ¿verdad? entonces aquí también podemos crear un índice se le llama índice pero en realidad lo que esto es es un perdón un hipervínculo un vínculo hacia la hoja donde queremos ir pero se utiliza mucho como les digo en esos libros que son bastante grandes ahí tenemos validación 2 entonces el día de mañana iniciamos con este tema y luego me vengo a enseñarles eso de las hojas ¿verdad? Roxana dice excelente yo uso libros grandes muy bien mañana se los enseño eso es súper fácil en menos de 5 minutos lo vamos a a ver ¿verdad? los que trabajan mucho con vínculos ya más o menos sabrán ¿verdad? lo único es el procedimiento que tenemos que hacer ahí ¿verdad? pero sí exactamente para eso se utiliza para los libros súper grandes y no tener que estar aquí con la flechita y yéndolos a buscar muy bien terminamos entonces voy a pasar lista si encienden por ahí sus micrófonos para que me contesten presente hoy se han conectado un poquito más han habido 25 26 a lo mejor alguno ya se le fue la señal o tuvo problemas de interferencia ¿verdad? la plataforma igual yo siempre lo corroboro después perdón Ana Elizabeth Bermúdez no se ha conectado ahora niña Ana Elizabeth Ana Miriam Siciliano se ha estado por ahí muy bien Angélica Marcela presente Carlos Leiva presente David López presente Edilberto Antonio Tolosa presente Germán Alexis no verdad don Germán aquí está don Germán muy bien José Francisco él sí por ahí ha estado mensajeándonos presente Josué Odir presente muy bien Juan Antonio Guerrero presente Karen Lisset Hernández presente Karina Moreno Carla Guadalupe alguien contestó aquí Ana Elizabeth gracias Ana Elizabeth imagínese no tenía su asistencia no me contestó ni Karina ni Carla Guadalupe ¿verdad? quizás no están Katherine Denise Luis Alexander vamos a ver Katherine Denise aquí contestó Nancy Nancy Hernández gracias Nancy María Maudalena Nuria Tatiana presente Magdalena Magdalena muy bien gracias gracias de nada Carla gracias Carla Guadalupe Ociel Orlando presente Reina Blanco Carlos Cubillas Roxana Yamilet presente Sonia Guadalupe yo no escucho se me ha quedado sin audio el celular pero acá estoy y he estado en la en la clase ¿cuál es su nombre? perdón Sonia Karina Moreno Karina Moreno gracias ahorita la anoto yo presente Roxana González teacher Roxana González muy bien y por aquí tengo a Nubia a Nubia Abelar muy bien ya solo nos falta Karina Moreno gracias Nubia Esteban Chiquillo Manuel Reyes gracias 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 Nathalie Mejía Yesenia Arely Odette Rodríguez Yesenia Martínez gracias Odette contestó por aquí y Leonel Martínez no está don Leonel bueno esto ha sido todo por este día muchísimas gracias por ahí está Leonel ahí está don Leonel gracias don Leonel gracias a todos verdad por su participación por conectarse por estar pendiente de la clase verdad y quedamos pues para el día de mañana sin duda yo creo que habrá otro laboratorio por ahí igual pues en la clase lo vamos a ir desarrollando para que vayamos avanzando y saliendo con toda esa información de la plataforma que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y si Dios nos lo permite nos conectamos de nuevo el día de mañana feliz noche buenas noches para todos feliz noche para todos noches bendiciones hasta mañana buenas noches para todos gracias